Bienvenidos, empezamos con este nuevo tema. ¿Qué es la evaluación de desempeño? Las instituciones de educación superior buscan mejorar constantemente la calidad de sus programas académicos y por ende el desarrollo académico del personal docente. Para ello, las organizaciones buscan diseñar e implementar modelos de evaluación que cuenten con un alto grado de objetividad y que adicionalmente permitan la sistematización de los procesos con el fin de analizar de manera ágil los resultados obtenidos y tomar decisiones oportunamente. En el ámbito educativo, la docencia se relaciona con procesos de enseñanza-aprendizaje, en donde el docente es uno de los protagonistas más destacados. Por lo tanto, la evaluación del desempeño docente podría asumirse como la capacidad que tiene el docente para realizar actividades o deberes propios de su quehacer, aunque dado los múltiples factores que influyen en el proceso educativo, esta es una labor que requiere de un marco de referencia para facilitar su elaboración y comprensión. De acuerdo con Montenegro, tener un modelo es contar con una estructura que permite evaluar el desempeño con parámetros previamente establecidos, de tal manera que el docente sepa de antemano qué se le va a evaluar, cómo, cuándo y para qué. Es importante que las instituciones establezcan metodologías que incluyan los instrumentos de medición, las fuentes de información y técnicas de análisis de datos. Asimismo, la evaluación de desempeño debe planificarse a través de objetivos que conlleven a la toma de decisiones y a la reflexión sobre los resultados alcanzados. Asimismo, Valdés define la evaluación de desempeño docente como un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la comunidad. En ese sentido, los indicadores de desempeño planteados proporcionarán información cualitativa y cuantitativa sobre los atributos de desempeño docente y permitirán identificar fortalezas y debilidades, los cuales serán un fundamento para la respectiva retroalimentación y toma de decisiones. En este sentido, existen diferentes estudios y teorías sobre la evaluación de desempeño docente, por lo cual las organizaciones deberán definir los instrumentos de medición y establecer fuentes múltiples y complementarias para realizar un proceso objetivo, confiable y válido. Dentro de los principales objetivos de la evaluación de desempeño encontramos entre otros la medición del potencial del trabajador en el desarrollo de sus labores, la detección de necesidades de capacitación y desarrollo, la mejora del clima organizacional, la validación de procesos de selección y la retroalimentación que permite posibilidades de mejora.